Consuelo Duval y tiene un hijito y tiene un novio y qué dramón porque pobre Consuelo por el nervio del robo, qué dramón por el hijo de esta mujer de 22 años que su madre haya sido detenida qué triste. No sé cómo llegó esta persona a la vida de Consuelo me imagino que alguien tenía que haberse la recomendado para que ella tranquilamente porque llevaba muy poquito tiempo esta persona ahí, para lo que hizo casi inmediatamente vi en una nota en imágenes que algún reloj, dinero y todo ese rollo. Yo espero yo nomás espero que se lo devuelva porque si no, es doble robo güey, o sea, yo ya no sé a dónde van las cosas a parar La tristeza, ¿no? De que digan bueno, pero no hicieron nada, bueno, pero todo está bien, bueno, pero es que no tenían que haberle robado ¿No? Exacto Para empezar, las cosas no están bien porque le robaron. Fíjate que cuando los robos son una forma de quitarte la seguridad que tienes, la falta de confianza. Como se define ella es que estoy vulnerable, estoy muy y por supuesto que está vulnerable y se debe haber sentido muy sola. ¿Sabes? Es muy triste porque tú confías en la gente y lo que voy a decir es como aquella frase que acuñamos en bronce que nos dijo Efraín esta también la pueden acuñar en bronce No hay, no hay traición más dolorosa que de la gente que confías, ¿no? La que metiste a tu casa le estás entregando todo, por eso cuando te traiciona alguien a quien le he dado toda tu confianza, pero el problema es que sí, es alguien a quien le diste entrada que a lo mejor... Cultural, tenemos que aprender a decir no, no quiero y no confío en ti, y que no pase nada, o sea, la confianza se gana y ni modo. Y las cosas con consuelo y bueno, ojalá se recupere y bueno... Todo todo lo que perdió porque tengo entendido que es mucho, ¿eh? Mucho dinero en efectivo pues es que sí, caray desgraciadamente, seguramente ya debe haber salido y estas personas han de haber registrado su casa y es el momento en que encuentran las cosas, pero además estamos hablando que estamos en vacaciones, que bien no es previo a la Navidad, a lo mejor querría ese dinero para lo que se le dé la gana, su dinero se lo ha ganado, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!